Egunón, buenos días. Gracias a todos por venir a esta rueda de prensa. Comparezco junto a Iñaki Arriola, secretario general de los socialistas guipuzcoanos, y Enrique Ramos, secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva de Euskadi. Ellos son las personas encargadas por la Ejecutiva de Euskadi para coordinar la elaboración del programa socialista para las elecciones autonómicas de este año, a las que acudimos con Hidoya Mendía a la cabeza. Este es un proceso que nos tomamos muy en serio, que debe servir para definir la política con la que los socialistas nos presentamos ante la ciudadanía, y que tiene como principal objetivo la lucha contra las desigualdades y el avance hacia una sociedad vasca más justa y decente. Una oferta de izquierdas, progresista, federal, alternativa a la derecha y al nacionalismo. Y, sobre todo, una oferta útil para las personas, que sirva para resolver los verdaderos problemas que tiene la gente hoy, que no son tanto las aspiraciones nacionales de cada uno como las necesidades sociales que tenemos como país. El paro, la falta de oportunidades para los jóvenes, el acceso a una vivienda digna o el sostenimiento de unos servicios públicos de calidad. Estas son las cuestiones que preocupan a la ciudadanía vasca hoy, lo que los socialistas queremos atender de forma prioritaria a través de nuestra acción política. Las que estamos trabajando en las diferentes instituciones en las que estamos presentes, en el Gobierno, en la oposición, ayuntamientos, diputaciones, desde el Parlamento Vasco… Este va a ser también el eje sobre el que va a girar nuestro programa electoral para las elecciones vascas. Y, por ello, porque está dirigido a la gente y pensado para la gente, este programa va a ser fruto del contraste y la aportación con la propia ciudadanía de Euskadi. No va a ser el programa solo del Partido Socialista de Euskadi, sino del conjunto de los vascos y vascas que comparten con nosotros los desafíos que tenemos como sociedad. El programa social para todo Euskadi. Y, por eso, su elaboración se hará de forma participativa, abierta a las propuestas y preocupaciones que la gente nos quiera transmitir. Hemos puesto a su disposición todas las vías a nuestro alcance, la página web, correo electrónico, WhatsApp, redes sociales, para que nos hagan llegar sus aportaciones. Esta misma semana hemos empezado a buzonear por los hogares de Euskadi folletos que ya tienen ustedes a su disposición con el lema «Saber lo que tú piensas nos marca el camino», que invitan a la ciudadanía a participar en el proceso y explican las formas de hacerlo. A lo largo de estos días, este folleto va a ser repartido en 815.000 hogares, lo que supone prácticamente el 93% de las casas de Euskadi. Todo el que tenga algo que decirnos tendrá su vía para hacerlo. Todo el que quiera participar será atendido y respondido por los socialistas. Y, como digo, queremos que este programa sea algo más que el programa del Partido Socialista de Euskadi para las próximas elecciones autonómicas. Queremos que sea el programa de todos los ciudadanos de Euskadi, porque es a ellos, a los que va dirigido y para ellos queremos estar en el gobierno. Y paso ya la palabra Iñaki Ariola para que explique los detalles de la elaboración de este programa. Eguno guztioi, eta eskarrik asko, emin izateagatik. Euskal sozialistok urrengo autoskundetarako lantzen aligaren programanen berri emateko, dei egin zaituztegu. Mi glanjelek, azaldu duen moduan, azte honetan, Euskadiko etxetara azuzendu gara, igitarren proposamenak ezagutzeko asmus. Eta honekin bat, aldertiaren barne, programa lantzeko prozesua azitadago. Amairu talde ditugu jada, programaren gai desberdinak garatzen. Bakoitzean, alderti sozialistaren militante, eta kanpoko jendea ere, parte hartzen dute. Guztira, baditugu berreun pertsora inguru, programaren lanketan parte hartzen. Jakidun, eragie sindikal eta ekonomiko eta erakunte sozialikin ere, bilierak antolatzen ari gara. Izan ere, esan dugun bezala, programa hau, modu ireki eta parte hartzailean, egin nahi dugu. Ez da, sozialisten bakarra, programa izango, baizik eta euskal gizarte progresistaren osoarena. Euskadin, politika desberdinak sustatu nahi dituzten progresista guztien. Eta horiei urbiltzeko, prozesu onakuau asidugu. Bien, koma ha dicho Miguel Ángel, los socialistas hemos puesto en marcha ya el proceso para la elaboración del programa para las elecciones autonómicas de este año. Para ello, además de los mecanismos para recibir las aportaciones de la gente, hemos constituido y están funcionando ya los diferentes grupos de trabajo para discutir y redactar lo que será la columna vertebral de este documento. En total son 13 los grupos de trabajo creados, cada uno referidos a un área temática y con un coordinador designado por la Ejecutiva de Euskadi. Estos grupos son autogobierno, educación, sanidad, políticas sociales, fiscalidad, economía, empleo, seguridad, justicia e interior, política territorial, cultura, convivencia y memoria, juventud y la última, igualdad. Estos dos últimos grupos, juventud y igualdad, funcionarán de forma transversal y en coordinación permanente con el resto, porque entendemos que son áreas que están en el ADN socialista y tienen el espíritu de defender la igualdad y dar oportunidades a los jóvenes para formar parte del conjunto de nuestras políticas públicas. Como les decía, estos grupos ya están constituidos y llevan varias semanas funcionando, elaborando apeles, reuniéndose con expertos, etc. De forma directa o indirecta, cerca de 200 personas están ya implicadas en el debate y discusión de nuestras propuestas. Son personas de dentro y de fuera del partido, militantes, simpatizantes, pero también ciudadanos, progresistas de Euskadi, ajenos al Partido Socialista, pero que han prestado su colaboración porque quieren dar un giro a las políticas públicas de este país. Porque quieren luchar de una forma más decidida contra las desigualdades que están creciendo en Euskadi. Porque quieren dar un impulso a la economía productiva y no se resignan ante crisis como las que estamos atravesando hoy en nuestras acerías y que no se conforman con tímidas bajadas del paro cuando Euskadi siga la cola de España en la creación de puestos de trabajo. Porque quieren modernizar nuestros servicios públicos y construir una administración pública más eficiente. En definitiva, porque quieren impulsar profundas reformas en Euskadi, no sólo para dotarnos de más y mejores herramientas frente a la crisis, sino para adaptar a Euskadi a los desafíos que nos plantean los nuevos tiempos. Esto es lo que queremos hacer y para ello nos estamos reuniendo también con asociaciones, ONGs, sindicatos. No es algo nuevo. Desde que Hidoya Mendía fue designada como nuestra secretaria general, ha venido manteniendo una intensa agenda social e institucional. Y con ella lo hemos hecho los dirigentes socialistas con el objetivo de abrir el partido y hacer de nuestra iniciativa política una labor compartida. Sí, porque, como digo, son muchos los retos que tenemos por delante y no nos resignamos a esto es lo que hay que nos propone el Endakari Urcullo. Son muchos los problemas los que tiene la sociedad vasca y no aceptamos un gobierno que se limita a ver la vida pasar. Porque tenemos un gobierno cuya iniciativa política ha venido siempre de la mano de los socialistas. Que si tiene presupuestos es porque lo hemos facilitado los socialistas. Que si mantiene políticas sociales es porque así lo hemos condicionado los socialistas. Que se impulsa con reticencias, eso sí, planes de empleo, es porque lo hemos forzado los socialistas. Un gobierno que está ahí pero que ha renunciado al impulso reformista que exigían este tiempo y este país. Y me refiero a una reforma de nuestro modelo de país que nos permita vertebrar Euskadi y dotarnos de una estructura institucional más moderna y eficiente. Me refiero también a una reforma de la ley de territorios históricos que el PNV sigue negando o una ley municipal que va a salir adelante precisamente hoy con el voto del PNV y Bildu pero que no resuelve las necesidades que tienen los ayuntamientos. Que no reconoce su autonomía ni garantiza su financiación y le sigue haciendo dependientes de las diputaciones. Me estoy refiriendo a avanzar en una reforma fiscal que esta legislatura ha dado dos primeros frutos pero en la que tenemos que seguir profundizando. Una reforma también para que el Parlamento ejerza la labor de coordinación y armonización fiscal que la ley le exige y que el PNV no quiere que ejerza. Me estoy refiriendo a la reforma de nuestra Administración para que sea más transparente y eficiente. La reforma de los servicios públicos vinculando políticas sociales, atención sanitaria, industria en torno a nichos de futuro como la atención a los dependientes. También la reforma de algunos organismos como ITB que requiere una profunda reestructuración que le permita prestar un servicio público de calidad y responder a la pluralidad de la sociedad vasca. El Gobierno de Urcullu ha impedido todo esto, a veces por empecinamiento, otras veces por la complicidad de Bildu. Pero los socialistas no vamos a renunciar a impulsar en la próxima legislatura las reformas que los nacionalistas han negado durante los últimos años. No vamos a renunciar a que la próxima legislatura sea la legislatura de la transformación de Euskadi. Porque Euskadi lo necesita, porque la ciudadanía vasca necesita con urgencia un gobierno con iniciativa y con impulso político. Euskadi lo necesita, porque la reforma de 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 la reforma. Bai, Urcullu leendakariak, rajoyren ikasle bezala, arasoak zoilik onpontzen daitezela, espere duela dirudi. Baina, hori izdagartatuko, ekimen politikori gabe, arazoak larriagotu kodira Euskadiko altzailu fabriketan ikusten ari gara, azemen, zomarragan, langabezitatuetan ikusten ari gara Eskuntza evaluazioetan ere Adierazle dezberdinak beherantz doazten bitartean, urkuju bestereku batetara begiratzen jarraitzen du Eta ezin dugu horrela jarraitu Sensibilitate gaitasuna eta ekimena duen lehendakari eta gobernu bat behar ditugu Euskal Igritarren arazoak konpontzeko prez dagoen lehendakari eta gobernu bat Eta el buru horrekin aurkestuko gara al socialistok urrengo auteskunte etera Si, porque pese a la complacencia que el gobierno de Urkullu exhibe con sus encuestas Este arranque desde 2016 está demostrando con toda crudeza Las consecuencias de tener un gobierno ausente y sin iniciativa Las pruebas más gráficas sin duda son las crisis de ACB O acerror mital de Zumárraga El gobierno asco no puede limitarse a exigir responsabilidades a Madrid o a Bruselas Hace falta iniciativa, hace falta liderazgo Y ni Urkullu ni sus consejeros parecen querer asumir este liderazgo Pero hay más, hace unas semanas conocimos las evaluaciones diagnósticas Realizadas en primaria y en la ESO Y han puesto de manifiesto el retroceso de la educación pública Y concertada en Euskadi Los socialistas nos hemos cansado de pedir un plano educativo Para abordar esta realidad Pero una vez más nos hemos encontrado con la desidia del Partido Nacionalista Vasco También los últimos datos del paro Vuelven a evidenciar un ralentí de nuestro mercado laboral Que el gobierno de Urkullu podría tratar de reavivar Con contratos de relevo para los jóvenes O planes de formación para los trabajadores de la construcción desempleados Como lo hemos reclamado a los socialistas Pero hemos chocado nuevamente contra un muro Esto no puede seguir así Urkullu está demostrando que es el mejor alumno de Rajoy Calcando su actitud de ver pasar los problemas Para ver si se resuelven solos El drama es que como hemos visto en España Y estamos viendo estos meses en Euskadi Los problemas persisten y amenazan con agravarse No podemos seguir con un gobierno apático Ante la realidad que nos rodea Hace falta un proyecto claro Un proyecto ambicioso Un proyecto como el que los socialistas estamos elaborando Para el conjunto de la sociedad Y estamos preparados Tenemos candidata para mejor Y más preparada Para el momento que vive Euskadi Tenemos proyecto Lo estamos trabajando Con diferentes agentes políticos Económicos y sociales Para ofrecer propuestas y soluciones A los problemas reales de la ciudadanía Abordar Las reformas que necesita Euskadi Y fortalecer el autogobierno Frente a las actitudes Recentralizadoras de unos Y las aventuras soberanistas De otros Ahora Queda salir a la calle Y contrastarlo con la gente Y después Divulgar por toda la sociedad Esta oferta política Y a ello les anuncio Que nos vamos a dedicar En las próximas semanas Muchas gracias Si tienen alguna pregunta Si lo voy a preguntarle Por la O si El posible Adelante electoral ¿Cree que Puede haber Elecciones autonómicas En junio En el caso De que haya ocurrido En España O ¿Tiene un plan de vacilar? Bueno Lógicamente Depende del Endacari Él tiene la facultad De disolver La cámara Y convocar elecciones ¿No? Nosotros estamos preparados Tanto si las elecciones Se adelantan Como si Al final Si cumple El periodo previsto Y nos vamos Al otoño ¿No? Yo creo que Dependerá fundamentalmente De lo que ocurra Con el gobierno De España Pero también Hay que decirle Al Endacari Que deje de jugar Con esto ¿No? Porque si tiene Previsto Convocar las elecciones En junio Y dar por acabado A esta legislatura Pues que lo diga Y si Al final Esta legislatura Va a acabar En otoño Como debiera acabar Si se cumplieran los plazos Quedan seis meses Todavía de trabajo O sea Que se dedique a trabajar No a hacer Precampañas Y autobombos ¿Qué problemas tenemos Para resolver? ¿Y ustedes ¿Tenían partidarios De adelantarlas? Nosotros no tenemos Opinión Como le digo Lo lógico es Que en la medida De que sea factible La legislatura Se agote No creo que haya razones Particulares De Euskadi Para adelantar Las elecciones Pero En fin Como usted Ve Estamos en marcha Estamos en marcha Estamos en abril Estamos Con nuestra candidata Alendakari Elegida en el partido Estamos elaborando El programa electoral Por lo tanto Estamos en un proceso Muy avanzado Y por lo tanto El partido socialista Tendrá capacidad De respuesta Solvente Sea las elecciones En junio O sea las elecciones En octubre En noviembre Cuando corresponda ¿Qué porcentaje De esos 200 Que están formando Los grupos de trabajo No tienen carnet No tienen habitantes ¿Qué porcentaje? Bueno vamos a ver Yo no tengo hecho Un cálculo de porcentaje Pero sí que Hay bastante gente Hay bastante gente Yo creo que Vamos Un porcentaje En fin Me aventuraría A decir El 50% Pero puede ser Y respecto a lo que está sucediendo Para la confirmación De gobierno de España ¿Es factible Que haya De aquí a todo De mañana Bueno Factible es Y de hecho El partido socialista Lo está intentando ¿No? Yo creo que Hay un ejercicio De responsabilidad Que responde un poco Al mandato de la ciudadanía ¿No? La verdad es que La composición Del Congreso De los Diputados Es una composición Muy compleja Que no es fácil De administrar Pero bueno Es lo que han decidido Los ciudadanos En este momento ¿No? Entonces el partido socialista Ha entendido Que hay una mayoría Que está a favor Del cambio Una mayoría diversa Que está a favor Del cambio Pero que Todo el ejercicio Que estamos haciendo Es buscar Los puntos de acuerdo Que permitan Que esa mayoría Pueda cuajar En una alternativa En positivo Que permita Una investidura Y un gobierno Del cambio En España ¿No? Y por eso Hicimos el acercamiento Con Ciudadanos Y buscamos Un acuerdo De 200 puntos En aquel momento Podemos ni se sentaba ¿No? Y ahora estamos Intentando Que ese acuerdo Que se hizo Con Ciudadanos También pueda ser Compartido En una parte importante Por Podemos Y que eso Pueda fraguar En algo que permita Constituir Un gobierno Del cambio ¿No? Posible es Si hay voluntad Política El Partido Socialista Tiene voluntad Política Si los demás La tienen Será posible Es que arries Codonori El Partido Socialista Tiene voluntad Tiene voluntad